Ok, para nosotros hacer un vuelo compartido, lo primero que tenemos que hacer es ir a Skyred.city y seleccionar la pestaña donde dice vuelos compartidos. Una vez seleccionada, vamos a colocar desde dónde, hacia dónde nosotros queremos volar y vamos a colocar la fecha que queremos hacer nuestro vuelo. En este caso, vamos a colocar un ejemplo desde Panamá hacia Contadora. Y vamos a colocar una fecha hipotética para el 39 de diciembre. Cuando nosotros estemos listos, con estos datos le damos donde dice reserva. En la siguiente pantalla, lo que nosotros vamos a hacer es elegir la aeronave que mejor se ajuste a nuestra necesidad. Se va a desplegar un menú con todos los aviones o todas las aeronaves que hacen este vuelo y, dependiendo de la cantidad de pasajeros con la que nosotros vamos a volar nuestro presupuesto, pues elegimos la que mejor se nos adapte. Supongamos que queremos utilizar este Piper Cherokee para tres pasajeros, entonces le damos donde dice reserva. Aquí vamos a saber la información de las aeronaves. Aquí en este lado, mano derecha, vamos a saber para cuántas personas es cada una de estas aeronaves y lo que vamos a hacer es seleccionar la hora en que nosotros queremos volar. Supongamos que queremos volar a las nueve de la mañana y supongamos que somos dos personas. Bien, esto se hace aquí y aquí en este sitio. Y luego colocamos unos comentarios. Es muy importante que nosotros sepamos los pesos con los cuales estamos manejando para saber si la aeronave es adecuada. Entonces, aquí pueden colocar, por ejemplo, cantidad de maletas y sus pesos corporales, ¿bien? Una vez seleccionado eso, cuando estén listos, lo que van a hacer es darle a comprar. Aquí van a revisar todas las características de su vuelo y cuando estén todo listos, le dan donde dice estoy de acuerdo con los términos y condiciones, se le va a abrir la opción de Paypal, le dan al botón Paypal y estaríamos listos.